Tiene que ir a ver la habitación Para ver baños y perjuicios Ahí pueden ver la cara de una persona Que no sabe que va a pasar en la próxima hora Con su barco Porque tiene que tomar un vuelo de la India Mañana a las 9 de la mañana Esa es la cara de una persona así Por Dios, Dios re preocupado Pierdo el vuelo Y todos estamos aquí esperando Esperándose a ver si pasa Si van a salir los barcos o no Él está más jodido Porque tiene que tomar un vuelo mañana de Bangkok De aquí a Bangkok son 8 horas Yo estoy bien porque no tengo nada que hacer Así que me puedo caer una noche más La situación no mejora Esto va así desde la mañana Va así 4 horas ya ¿De dónde viene esa agua? No me pregunté Pero va directo al mar Y el mar está hoy día Super, super marrón Esa es nuestra habitación Chao La situación ha mejorado o qué? ¿Qué ha pasado? ¿La situación mejoró? Mi situación no mejoró Hasta que no esté en tierra En Dailandia Mientras tanto en esta isla Acá puede pasar de todo Otro tsunami Bueno estamos aquí en la oficina de viajes Y el amigo Neymar Nos dijo que El ferry si va a salir Así que nosotros confiamos en él Porque tiene cada más de 30 años trabajando 30 años de falopero que tiene Está más perdido que todos nosotros juntos Él no sabe si sale nada Le dice que sí a todo Yo creo que no quiere devolver Igual no les conviene devolver nada Así que Bueno vamos a esperar La actualización El ferry si sale todavía Son las 11 Llevemos dos horas Para que se tranquilice todo Coyamati que A ti te gusta Te gusta resbalarte aquí No sé si va a funcionar Corre, 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 corre 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 Duramos solamente 5 metros Y tengo que correr Yo no creo que van a salir Los ferries Acá se está poniendo peor Y se quiere estar parando Atrapados en una isla tropical En el Golfo de Tailandia Hace el título del video Estamos a una hora De que el ferry parta Pero no sabemos si el ferry va a partir Y tenemos miedo Que solamente metan al ferry Por vender los tickets Y nos manden cualquier cosa Que el mar se ponga bravo Que nosotros tengamos miedo Y no queremos Que pase nada malo Ahora estamos un poco En el limbo No sabemos como que hacer Supuestamente salen Salen Ustedes también Álvaro en Nueva Zelanda O en Chile Venga, venga, venga Señoras mariatas Venga, venga Venga, venga 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 Fua Venga Venga ¡Ey! ¿Puedes seguir? ¿Puedes seguir? ¡No! Nos vemos en Chile Sí, ojalá, esperamos que nos vemos en algún lado No sabemos si nos vemos ahorita, no sé si nos vemos ahorita Nos vemos mañana De verdad no sabemos mañana por ahí que nos vemos en algún lugar aquí con la lluvia Así que ya estamos en el puerto, sigue viviendo y el bote supuestamente está saliendo ahorita Aquí comenzó la mayor aventura de mi corta vida Al final el bote salió y todos esperábamos que la tormenta baje un poquito Para llegar a puerto y sin lluvia Pero no pasó nada de eso Tres horas y media después y acabo de llegar a Suratani Y el clima se ha puesto peor No tengo ningún luz para Cravi Así que ahorita tengo que descifrar lo que voy a hacer ¿Crabi? ¿Cuánto? 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 Al final resulta que mal entendido yo tenía el ticket hasta la ciudad de Suratani Que es una ciudad grande donde podía acoger cualquier bus hacia cualquier destino? Luego de ahí nos llevaron a la ciudad Hasta que encontré a esta linda señora que me cobró el triple de lo que me tenía que cobrar Se me estaban cortando las caras Cuatro horas de viaje Llegué a Cravi y lo único que encontré Fue un amable señor con una moto Que yo pensé Si me subo aquí muero Y si no me subo me congelo Así que decidí subir ¿Qué gente? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No tengo dinero ¿No? Mira todo mojado ¿Qué gente? ¿Qué gente? ¿Qué gente? Ahora tengo que ir a ir al hotel y a dormir, a comer, a hacer todo lo que tengan que hacer. La verdad, una locura. No encontré cómo llegar hasta aquí, hasta Donán. Supuestamente eran, me pensé que era más cerca. Un tipo en la moto me paró, me dijo, ¿sabes que te llevo yo? Me dijo, 200. Le dije, no, 150, 200, que te lo voy a ganar. Al final me senté 150. Yo no sé cómo hacen los tipos, pero la habilidad y destreza que tienen. Mientras él manejaba la moto, yo rezaba. Empecé cuatro rosarios, cinco de marías, y me intenté un par de rezos, por si acaso. No quería que pase a suerte niña nada, porque a mitad del camino comenzó a llover fuerte y horrible. Así que yo estaba con mi laptop adelante, mi mochila gigante atrás, y el dron que estaba adelante. Y que la mochila gigante que empezaba a mirar para atrás, y yo agarraba la cámara, agarraba el... Y me agarraba y dije, no quiero morir, quiero llegar. Estoy todo mojado, que todavía no llego, tengo que encontrar ahorita el hotel. Hoy tengo que bañar. Hoy día ha sido, la verdad, un día muy largo que no hay comida en todo el día. Yo pensé que íbamos a tener tiempo para comer en el camino, pero no dejaron ni respirar. Ni respirar. Estos tours organizados son más organizados. Bueno, y así se acaba el capítulo de hoy, yo venciendo al sistema tailandamente. Ojalá hubiera pasado eso, pero hoy día se sufrió un poco, la aventura estuvo bastante buena. No recomiendo que hagan eso de nuevo, no lo hagan. Háganlo por su cuenta, mucho más fácil, mucho más barato. No esperan y no se molestan con nadie, salvo consigo mismos. Nos vemos mañana, creo. Dale me gusta, suscríbete. Y a explorar a Unankravi el día de mañana. Chao. Unankravi el día de mañana.